¿Quién es ese hombre? Señores, vamos a morter, vamos a seguir por hoy now. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Correyes, prométeme algo que nunca me vas a dejar. Prométeme que nunca me vas a dejar. Bueno, se terminó, se cumplió luego de dos meses y medio de... Nuestra estadía en Villa de Leyva, nos despedimos de Pasión de Gavirán con mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho cariño. Agradecimiento sobre todo, mucho amor. ¿Listo queda? Muchas gracias a Pablo Ángel, por favor. Ya la escena queda. Vamos a darle un aplauso a Andrés, que es con nosotros también. Emocionado, triste a la vez, son sentimientos encontrados, pero lo más bonito es que nos encontramos con gente maravillosa, nos vamos a seguir encontrando en el camino, dentro, fuera del ser, y eso es lo más bonito y nos llevamos unos recuerdos muy bonitos en el alma de Pasión de Gavirán. ¿Por qué graban? Sí, sí, sí. De los buenos, de los buenos, de los buenos, de la gente buena, bonita. Este es el gran tío. El bonito, bonito. 173, escena 12, 14, 15.1, plano 1, toma 1, cámara A. Cámara B. ¡Acción! El sentimiento que más me invade en este instante es como mucha alegría, mucha alegría, gratitud, estoy muy agradecida y me siento muy afortunada porque tuve un grupo genial, un gran equipo y mis partners fueron espectaculares. Aquí me los llevo en el corazón a todos. Un aplauso a Charik León que ha terminado la serie. ¡Bien, ladies! ¡Bravo! ¡Venga, Rosario! ¡Bravo! Y le dejaron llorando. Gracias, gracias a todos. Cholalo, allá. Uno, de Big Man. Número uno, Christopher. ¡Sólido! ¡Bien! ¡Cámara JEP! ¡Cámaras JEP! ¡Sé, señor! ¡Cártos! ¡Acción! Una decisión justa. ¿No me voy a cascar las decisiones sin terminar? Eh, perdón. ¡Jálame ese! Estamos haciendo la última escena, ya hicimos la última escena y pues ¿qué tenemos que decirnos? Pues gracias, gracias a todos. ¡Gracias! ¡Bien aquí, ya! ¡Nosotras! 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 Y va a empezar a llorar otra vez. ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¡Ustedes quieran! Si me quieren ponerte ahí sentada, yo encantada. ¡Uy! No sé, yo creo que me siento rara. No sé, con muchas emociones. Démosle un aplauso. ¡Voy chico, un aplauso para mí que terminó! ¡Gracias! ¡A todos los aplausos! ¡A todos hay que dar aplausos! ¡Muchas gracias! Yo también Buena actriz Gracias, mamá Gracias, mi vida ¿Quieres que me siente ahí? ¿Le dices que lo que me pregunte es que mañana es que se lo quiero? ¿Está un bello? ¿Está un bello? Gracias, Rodríguez Feliz y agradecida por toda esta oportunidad maravillosa de conocer a gente tan linda, tan talentosa En un país espectacular ¿No sé si ando embarrando de sangre a todo el mundo? No, ya Y lo más es que esto no se puede subir nunca hasta el final de la novela Porque es puro spoiler Ha sido para mí un inmenso placer trabajar con este grupo de trabajo Todos tan profesionales Mis compañeros actores no los puedo querer más porque sería sospechoso Yo pues feliz de hacer esta gitana que me recuerda a mi madre Se lo he dedicado a ella Hay nostalgia como siempre de irse Hay nostalgia de Villa de Leyva que nos acogió tan bella Y bueno, de los compañeros, de los directores A todos los quiero un montón Perdón, me puse un poco emocional Pero les deseo mucha, mucha suerte a todos No dejen de mirarnos Y la magia está dentro de ti Y está todos los días Bueno, pues qué les digo Las despedidas son bonitas Este, ha sido un completo reto hacer este personaje Yo de corazón espero les guste Pero me voy feliz Me voy feliz porque pues trabajo cumplido Y qué rico estar en casa Telemundo de nuevo Y qué rico poder llegar a sus hogares A entretenerlos que eso es lo que importa Así que me voy contento con el corazón lleno Y nos vemos en la próxima Gracias Capítulo 46, escena 8, plano 2, toma 1, cámara B Diles, Oscar Diles por qué es que no te acepto la miseria que nos estás ofreciendo ¡Díselo! Ahora dice que es una miseria Hay mucho más de lo que usted se me hace Yo merezco mucho más que la desabrida de su hermana Yo tengo mucho más derechos que esta mujercita Yo merezco vivir en tu hacienda como dueña y señora Tú lo sabes Terminamos con la piedra inquieta Terminamos Oficialmente Ay, mi corazón Gracias ¡Mamá, por favor! Duván, ven acá ¡Por favor! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! Todos contra mí, ¿no es cierto? No, por favor, mamá Vienes para acá Cuidado de tu madre No quiero que te acerques a esta mala mujer Te lo prohíbo Ok ¿También se quiere quedar con mi hijo, Jimena Elizondo? ¿Me lo quiere quitar? Tristeza Porque pues ya se acabó todo Ya se van a ir todos Pero bueno Nos vemos en próximos proyectos ¡Hazme caso! Yo no le tengo miedo, señora Yo le di la cara y mire Me atacó como una salvaje Se acabó lo que se vendía, señores ¡Ay, se acabó! Se acabó esta historia, se acabó Felicidades a los dos ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! porque ustedes ya van a poder disfrutar Pasión de Cabellanetos, así como lo hicieron nosotros. Besos, abrazos, bateando al millón. Bueno, pues estamos ya terminando de guardar todas las cosas. Se guardan lámparas, se guardan trípodes, se guardan cámaras, se guardan personajes. Entonces, pues nada, muy contentos de haber dado vida a esto. Y pues espero que les haya gustado bastante, así que pues nada, nos veremos próximamente. No sé, ustedes lo dirán. Un beso. Señores, se acabó. Hola amigos, soy Michel Brownie y quería decirles que si les gustó este video, denle like y suscríbanse, que tenemos un montón de material. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.